33 años Silvio Katzeron conscripto fue enviado a la guerra de las Malvinas y allí padeció vejámenes sus superiores le aplicaban castigos abusivos por dejar el puesto para ir a buscar comida tiró comida de esa que había traído yo entre donde íbamos todos a hacer nuestras deposiciones y me apuntó con un arma en la cabeza y me hizo comer comida de entre nuestras propiedades que elemento hambrientos los soldados argentinos eran enterrados en fosas inmovilizados con palos o les dejaban congelar los pies en el medio de una guerra donde uno dice bueno tenemos que estar todos juntos porque tiene que haber una comunión tenemos un enemigo en común bueno el enemigo en común nuestro era nuestro jefe de sección la semana pasada el gobierno argentino entregó a los excombatientes 700 documentos desclasificados entre ellos hay actas de recepción en las que los soldados dejaban constancia de su estado de salud y el trato recibido estos documentos desclasificados son de un valor irrefutable para la justicia y que seguramente en este caso bueno los fiscales deben introducirse en esos documentos porque van a surgir muchísimos casos más de los ya denunciados las actas desclasificadas revelan además un plan de la dictadura argentina para ocultar estos delitos al regreso de las tropas al continente la guerra de las malvinas sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina y Gracias por ver el video